Hay un problema que tiene y va para 12 años, es el problema o el problema de la permuta de los terrenos del batallón, del 97 batallón de infantería, por unos terrenos que el gobierno del estado compró y posteriormente permutó, cambió, en épocas que gobernaba Miguel Alonso, permutó con algunos vecinos tenedores de algunos terrenos donde era el 97 batallón de infantería, muchos de ellos casi 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 lo sacaron por la fuerza, muchos de ellos durante 12 años hubo la promesa de que se iban a regularizar los terrenos, se iban a entregar de manera inmediata con escrituras, se iba a urbanizar, se iba a meter luz, agua, drenaje, cosa que nada ha sucedido ni la escrituración. En este nuevo gobierno que encabeza David Monreal Ávila y en un esfuerzo que retomó la diputada Maribel Galván, el objetivo primordial era que se agregaran casi la mitad de las manzanas de la totalidad de la colonia esta que se llama Praderas del Norte o de este asentamiento demográfico. Sin embargo, todo ha habido tortuguismo y recientemente la Cámara de Diputados tocó pero no votó el tema, es decir, tocó pero no votó el tema de que se entregaran a los propietarios o posesionarios de los terrenos ya escrituras, es decir, certeza legal. Llevaban prisa nuestros diputados, hombre chingado, llevaban prisa. ¿Qué ha generado durante estos 12 años que todo el mundo ha vendido, todo el mundo no le ve futuro? ¿Por qué? Porque las autoridades tanto municipales y estatales les ha valido un reverendo cacahuate y lo único que querían era el terreno del 97 Batallón de Infantería. Hay una molestia que aunque el ejido Fresnillo nada tenga que ver con esto, pues han sido coadyuvantes precisamente para poder solucionar este problema que existe en Praderas del Norte. Sin embargo, a nuestros diputados y a todos, me estoy refiriendo a la propia Maribel Calván, a Ernesto González Romo, estoy hablando de los de Fresnillo, al propio Gerardo Pinedo, a todos, a todos los diputados que son de Fresnillo les valió un reverendo cacahuate y a los del Estado y no se hizo precisamente la entrega de la formalidad para que ya los posicionarios de estos terrenos en breve tengan la certeza legal, por lo menos en lo que resta de este año, de contar con escrituras de estos terrenos para tener una mayor plusvalía y a partir de ahí se empiecen a gestionar los servicios para que la gente comience a edificar sus casas. Así lo concretó el pasado viernes don Roberto Pichardo Urcubo, presidente del comisario de Gidal aquí en Fresnillo. Pues sí tiene razón, digamos, es un asunto que se ha ido añejando bastante y esa consecuencia de que pues tiene que pasar por varios niveles de aprobación, ¿no? Y entonces, pues a veces con los cambios de gobierno, pues se vienen retrasando los trabajos. Ya hemos visto pasar que hay literal tres gobiernos, ¿no? Desde con Miguel Alonso. Desde Miguel Alonso, porque ahí fue cuando se hizo el acuerdo entre los posicionarios y el gobierno. Elegido nada más está participando como mediador, ¿sí? Y desde entonces está la promesa. ¿En qué estatus está ahorita esta situación? Tal parece que ya fue leída la minuta ante el Congreso del Estado. Pero no votaron. Pero no votaron y parece que están de vacaciones ahorita. Yo creo que regresan hasta agosto y posiblemente para entonces tengamos noticias ya. Novedades más bien. La gente, en cierta manera, los posicionarios o los que están, ya no creen mucho. Pues yo creo que hoy también a veces. ¿Qué duda? Me queda la duda también. Sí, digo, en cierta manera si se pone en tela de juicio quizás elegido aunque es esto adyuvante. Sí, sí. Pero a veces se pone en tela de juicio al elegido, ¿no? Sí, porque claro, hay gente que confía también en nuestras decisiones, vamos a decir, en nuestras posiciones más bien y entonces pues quedamos en evidencia también. Ahora, ¿qué tanta gente en este lapso de 12 años ha cambiado de posesionario del dueño? ¿Hay gente que ya ha cambiado de los iniciadores de los posesionarios? Digo, me imagino que aquí registra, ¿no? Sí, hay algunos datos. Yo creo que una cuarta parte de los posesionarios ha hecho cambios, vamos a decir. Claro. ¿Hay una sola persona viviendo? ¿Hay empleadores de la? No, creo que no hay una construcción. Creo que no. Sí, hay una sola persona, ¿verdad? Hay una sola construcción. Hay una sola persona viviendo. Yo tengo un rato que no visito esa zona, pero yo creo que sí. ¿Porque hay una nueva después de 12 años? Lo que sucede es que para hacer un desarrollo se necesita la participación de todo el mundo. La gente andaba animada y dice, no, nos van a cambiar. Y ahí va a haber manera de vivir y de tener, vamos a ir a una propiedad ya bien establecida. Y ya vamos para que 12 años. Y esperemos que esto concluya antes de que nosotros terminemos. ¿Es el único? ¿Es el único que tienen pendiente de un rato? Yo creo que sí, de lo más oído. No, pues está también la expropiación del pendiente 9, pero ahí es otro boleto. Por cierto, ¿cómo va? Yo creo que avanzaron las campanas al vuelo, que ya todo llegó más o menos. Por lo menos usted dijo la cinta. Yo, yo este, no sé, mi opinión es muy personal. De que al desconocer cómo son las formas de cómo se lleva una depolarización, pues piensan que es muy fácil, muy sencillo. Y se atreve uno a veces a echar campanas al vuelo, a decir, no, está fácil, vamos haciéndolo. Pues no son donas, ni son churros, ¿verdad? Se necesita un proceso total. Claro. Y este, creo que es el problema. Cuando se elabora un proyecto tiene que ser de continuidad. A veces, con los cambios de gobierno, este, se traban muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es más longevo? ¿El problema de Praderas o del Fresnillo Nuevo? El Fresnillo Nuevo, sí. Tenemos como 15 años, ¿verdad? Con Fresnillo Nuevo. ¿Ya hay Fresnillo 10? No se puede porque no podemos brincar. Vamos a poner Fresnillo Nuevo, se le toma en ese concepto porque ha habido ocho expropiaciones. Entonces, de cuenta que la novena sería esta que está en proceso. Sí, pero vamos, el crecimiento de algunas zonas habitacionales, originales, digamos así, como habitacionales, ¿ya permitiría, si es que se concreta en el Fresnillo Nuevo, formular un Fresnillo 10? Yo supongo que sí, va en crecimiento constante en Fresnillo. Ahorita están considerados algunos polígonos, pero están creando nuevas zonas de habitación. Ahorita están considerados algunos polígonos, pero están creando nuevas zonas de habitación.